La doctora Julia Galcerano, desde el Primer Congreso Internacional de Gerontología, nos habla sobre su disertación sobre el cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En el cannabis medicinal tenemos los cannabinoides, lo que compone, digamos, los cannabinoides que son más de 130 cannabinoides. Dentro de estos está el THC, el tetradidocannabinol, y el CBD, el cannabidiol. En nuestro país existen productos regulados solo de cannabidiol. Dentro de las propiedades del cannabidiol, este es analgésico, antiinflamatorio, antiepiléptico, antialcioso, es hipnótico, disminuye las fobias sociales, puede tener propiedades antipsicóticas, apoptóxicas, que eso implica que ataca las células tumorales y respeta las sanas, y algunas más. Entonces, ¿por qué esto? Porque así sabemos que las enfermedades donde pueda haber cualquiera de estos síntomas, el cannabis puede ser indicado siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Porque como todo medicamento, el cannabis tiene indicaciones, contraindicaciones, y también hay que pensar en las interacciones del cannabis con otros medicamentos. ¿Por qué? Porque el cannabidiol se metaboliza en el hígado, en el citocromo P54, y esto entra en competencia con otros medicamentos. Y en nuestra consulta, el paciente que viene realmente tiene muchísima medicación. Por lo cual, en lo que vamos a insistir es que es esto, que todos los médicos traten de manejar el cannabis medicinal, que la indicación sea hecha y supervisada por un médico, para que realmente tenga una buena respuesta. En el adulto mayor lo que vemos es que sobre todo sirve como analgésico, antiinflamatorio y disminuye la percepción del dolor. En general, los adultos mayores tienen dolores osteoarticulares importantes, para lo cual están multimedicados. El uso del cannabis hace que disminuya la cantidad de medicación y a su vez potencian otros medicamentos, por ejemplo, los derivados de la morfina, como tramadol y demás. Estos pacientes vienen con mucha carga medicamentosa y con los efectos adversos que trae toda esa carga medicamentosa. Lo que buscamos es darle como, bueno, una mejor calidad de vida al disminuir los efectos adversos, pero además al potenciar los efectos va a tener menos dolor en este tema. Y sobre todo darle también lo que tiene que ver con mejorar el sueño, disminuir la angustia, porque en general son pacientes solos, que el dolor los angustia. Entonces, entraría más por ahí. Todo lo que tiene que ver con otras enfermedades se sigue en estudio y, por ejemplo, muchos nos preguntan qué pasa en la enfermedad del Alzheimer o que pasa en el Parkinson, bueno, sirve para los síntomas acompañantes, no para lo que es la enfermedad en sí.